Oye, Guillermo, ¿y cómo lo hacemos ahora para estimar dónde estaba mi ola? Mira, yo creo que estaba por acá, por acá la vi. ¿Sí? No estaba tan en las hojas. No, no, no. Yo la vi que estaba despejada. Estaba por ahí. Ok. ¿Te parece bien? Está perfecto. Vale, gracias. ¡Gracias!